Tanto trabajo, bueno, se ve que rinde sus frutos. En realidad es el trabajo conjunto de un equipo, ¿no? Esto no hubiera podido ser posible sin las cuestiones de las políticas públicas. Vos tenés que recordar que esto es producto del presupuesto participativo. Así que, nada, cuando la política pública se hace carne y se hace territorio, entonces pueden pasar estas cosas. Confluyen varias cosas en esto, ¿no? Primero, que se ha generado este polo educativo. Segundo, que hay varias instituciones también dentro de este polo, ¿no? Que permiten también esta asociatividad. Y en particular, digo, en este espacio, que era un baldío hasta hace muy poco tiempo atrás, hoy ya vemos el fruto del trabajo. Bueno, en realidad la conjunción de las instituciones tiene que ver con una idea común, que es el desarrollo de la comunidad. Con respecto a la cantidad de estudiantes que nosotros vamos teniendo año a año, la problemática que sí que habíamos detectado tenía que ver con que la mayoría de las chicas tenían entre uno y dos niños y que empezaron a aparecer dentro de las aulas la presencia de estos niños y nos parecía que no era el espacio ni tranquilizador para el niño, ni seguro para la mamá. Entonces, había que resolver esa problemática. Uno puede, ante determinada problemática, tomar distintas decisiones. Y bueno, y una es decir, bueno, tenemos un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Así que eso por un lado. Después, por otro lado, el deseo de las chicas de participar en las cuestiones de la comunidad. Así que se conformó una cooperativa que se llama Cigotos, que es quien va a administrar este espacio. Es una cooperativa de servicios y de trabajo, donde hay chicas estudiantes de la carrera de educación inicial, de primaria, de especial, y estudiantes de enfermería y de gastronomía. Así que, bueno, es realmente un trabajo mancomunado. Bueno, están ya casi casi los detalles finales para empezar a funcionar. Sí, como verás, estamos armando, de a poco fuimos acopiando el material, y a partir de que, bueno, ahora ya tiene las medidas de seguridad y está inminente la posibilidad de que se inaugure, empezamos a armarlo al espacio. Los materiales los fuimos comprando de a poco y a lo largo de este tiempo. ¿Falta más? No, nos falta mucho más. En realidad, lo que tenemos que ponerlo es en marcha. Hicimos una preinscripción para saber cuántos niños en edad de, en este caso es de guardería o centro de desarrollo infantil, que va de cero a tres años. Hicimos una preinscripción para saber de nuestros estudiantes cuántos niños estarían en condiciones de asistir a este espacio. Y esta mañana estuve haciendo planificación con la gente del centro comunitario para que ellas también detecten dentro de la comunidad mamás que, si bien no participan del instituto, tengan la necesidad de que sus niños participen de este espacio. Así que, bueno, ahí vamos a ir trabajando también con la comunidad. ¿Y qué idea tienen de horario de funcionamiento en esta primera etapa? Y en esta primera etapa la guardería va a funcionar en el horario del instituto. Nosotros vamos de 13.30 a 22.15. Así que, bueno, en la medida y la demanda, nosotros lo que vemos es que la mayor cantidad de niños están en el horario del turno de la tarde. Así que ese horario ya está organizado. Ya están designadas las docentes que van a participar. Y estamos viendo el tema de cómo vamos a adquirir o conformar sus honorarios. Así que esto es una posibilidad que tienen a partir de gestiones que hicimos con el Ministerio de Desarrollo, gestiones que hicimos también con el municipio, que en alguna medida este espacio estuvo gestionado específicamente desde el corazón de la municipalidad. Y después ver si hay algunas entidades de bien público o comercios que quieran adquirirse a la cooperativa y a partir de ahí conformar el sueldo de las chicas. Gracias. 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 Gracias.